Una de las parejas que más se llama la atención de la prensa es la conformada por el príncipe Harry y la ex actriz Meghan Markle, ahora, vuelven a estar en el ojo del huracán debido a que el hijo menor de la fallecida Lady Di puso en duda su paternidad con el bebé que espera con la ex actriz estadounidense. Pero no se espanten todo fue una broma del príncipe todo comenzó durante su visita a Marruecos es que en el lugar acudieron a una escuela y ahí un profesor felicitó a la pareja por la llegada de su primogénito. A lo que el duque respondió, ¿estás embarazada? Es mío. A lo que su esposa indicó, sorpresa, el momento fue captado por las cámaras de la BBC News y en él se aprecia que la broma no fue bien recibida por Meghan pues sus gestos la delataron, paternidad, duques de sus ex.